Antes de iniciar por acá este video, quiero mandarle un saludo especial para nuestro amigo Christian Jaoska, que se encuentra por ahí en Nicaragua, y pues por supuesto, gracias a Johnny FC Sánchez por tu donación de 5 dólares. Gracias mi brother. Un saludo por acá a toda mi gente, pues que siempre deja su hermoso like, y en este video le voy a enseñar a cómo funciona el voto dorado, y pues obviamente cuándo lo van a poder obtener totalmente gratis. Así como invitar a un viejo amigo y obtener lo que son hasta 99 tickets de incubadora y muchas recompensas más. Así que dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video. Bueno mis amigos, muy buenos días, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video, y por acá en esta ocasión les vengo a comentar a cómo van a poder ustedes invitar a un viejo amigo, porque regresa lo que es ese evento. Y mis amigos, también les voy a enseñar acerca de cómo obtener el voto dorado, y para qué sirve. Hay una cajita súper especial para ti, así que mis amigos, el evento Invita a un viejo amigo viene muy pronto, y te voy a explicar lo que son los dos métodos mejores para poder obtener lo que son todas las recompensas. No te despegues de esto, y etiqueta a tu dúo favorito por acá en los comentarios. Si no tienes dúo, déjame tu ID y tu región, y dime, Soma Gamer, consígueme dúo, y yo te consigo dúo, para pasar este 14 de febrero. Así que, dentro video. Así es, mis amigos, que este evento estará disponible desde el 11 hasta el 14 de febrero, donde van a poder obtener lo que es una caja misteriosa de corazón, junto con lo que es la oportunidad de llevarse hasta 99 tickets de incubadora. Veamos por acá cómo funciona. Nueva misión, Invita a un viejo amigo, y por acá nuestra señorita Lisa Cuadro nos indica que por invitar a un amigo, te llevas lo que es una caja de corazón, caja dulce corazón, y un ticket de diamante royal. Por acá en este mismo video te voy a explicar qué es lo que tiene esa caja dulce corazón. Si invitas a tres amigos, te llevas lo que son tres cajas dulce corazón, y en este caso te llevaría lo que son dos tickets de diamante royal, para que lo tengas en cuenta. Ahora, si tú vienes e invitas a cinco viejos amigos, vas a poder obtener lo que son cinco cajas dulce corazón, junto con lo que son tres tickets de diamante royal. Pero se pone mejor la cosa, si tú invitas a siete personas que no hayan jugado free fire, pues vas a poder obtener lo que son siete cajas de dulce corazón, y la oportunidad de llevarte hasta lo que son cinco tickets de diamante royal. Veanlo por acá mi gente, y también la Jeep Splash de Colores, que es esta que estás observando por acá a la debo derecho. Del 11 al 14 de febrero vas a poder obtener lo que son estas recompensas. Pero si tú, pues obviamente invitas a las personas, ellos también van a recibir lo que son tres cajas dulce corazón, y también van a recibir lo que son sus tickets. Así es de que ambos se van a verificar, tanto tú, como el que recibe también la invitación. Así es mis amigos, que como estarán observando estas cajitas, si tú te estás preguntando, soma esas cajitas de dulce corazón, ¿qué es lo que tienen? Pues tienes la oportunidad de tener lo que son dos premios principales, ya sea lo que son tokens de corazón, que son estos que se utilizan en el intercambio virtual, y también tenemos la segunda opción, que sería la de conseguir 99 tickets de incubadora. Cualquiera de esos dos premios te llevas. Ahora sí, ¿cuáles son los métodos Soma Gamer para poder invitar a un viejo amigo? Te los cuento por acá de una sola vez. Bueno, y empezamos por acá en este momento con un mini tutorial, donde pues obviamente ya había venido anteriormente este evento. Número uno, lo que tienes que hacer es lo siguiente, tener una cuenta secundaria, que esto sería el método número uno para poder invitar amigos. Este es el método que casi no utilizan las personas. Se van a una cuenta secundaria que ustedes tengan. En este caso yo tengo lo que es una cuenta de botsito por ahí guardadita, una de bochito, mi brother, en donde pues obviamente yo hago lo que son estos experimentos. De hecho, pues las multicuentas es muy importante. Acá dice introduce el ID del invitado, y acá vamos a colocar el ID de nuestra cuenta grande, de nuestra cuenta principal. Le vuelvo a repetir, estas ya son cuentas secundarias. Pero calma, mi brother, porque ahí vamos a ver el método número dos, que es mucho más fácil, y yo creo que es el que más que todo utilizan ustedes. Es una página para poder invitar amigos. Así es de que en este caso voy a pegar por acá lo que es el ID, lo voy a digitar por acá. Ya que lo tenía apuntado, vamos a darle por acá. Digitamos lo que es el ID de la cuenta principal. Te vuelvo a repetir, estos métodos te quiero comentar de que son libres de baneo, libres de cualquier problema, y estarán disponibles a partir del día 11 de febrero. Véanlo por acá. En este caso, como yo ya invité, dice ID correcto. No olvides completar, reclamar la recompensa. Le damos por acá a reclamar. Y obtenemos lo que son los primeros tres tickets de Diamante Royal. Y las cajitas. Sí, mis amigos, estas cajitas se las dan a ambas cuentas. Tanto a la cuenta bochita, o sea, las cuentas secundarias, como a tu cuenta principal. Vean por acá. Ahí están los 99 tickets, mis amigos. Vean, ahí tenemos nuestra caja de 99 tickets. Por eso, te vuelvo a repetir, si tú tienes muy buena suerte, te saldrá lo que son esas cajas, pues, con esos 99 tickets de incubadora. Y, bueno, ya habían unos tokens de teléfono. En vez de los tokens de teléfono, a nosotros nos estarán dando lo que son los tokens de corazón que se utiliza en el intercambio virtual. Método número dos para invitar, amigos. Yo creo que es el método que todo mundo viene por acá en este video. Y en esta ocasión te voy a platicar acerca de una página. Sí, mis amigos, esto es 100% real, mi amigo. Vamos a primero irnos por acá a la parte superior en nuestro perfil. Le vamos a copiar nuestro ID de perfil. Nuestro ID de usuario lo copiamos y nos vamos a Google. Ahí vamos a escribir SomaGammer Invitar Amigos. Luego nos vamos a ir a la primera opción que está por acá. Y nos vamos a ir a este apartado que dice por acá. Esta es la página para invitar viejos amigos. Le damos clic encima y nos estará cargando la página, la herramienta de Free Fire para que tú puedas invitar viejos amigos. Véanlo por acá, bajamos otro poquito, bajamos otro poquito. Y nos vamos a ir hasta este apartado donde dice coloque SEO ID. Le damos por acá a pegar porque ya traíamos nuestro ID. Recuerdan ustedes, lo habíamos copiado. Le damos por acá a pegar en estos momentos. Ok, le damos por acá a pegar nuestro ID. O lo digitamos a como ustedes quieran. Al lado derecho es muy importante que ustedes elijan su región. En este caso yo voy a elegir región Estados Unidos. Dice Ready, Just Wait. La cosa es que si te aparece ese rótulo verde es porque ya invitaste a tu cuenta. Yo te recomiendo que invites a tu cuenta principal más o menos de unas 3, 4, 5, hasta 7 veces. Que es las veces que te pide por acá el sistema. Algunos compañeros me recomiendan que solo lo hagas una vez. Pero yo realmente te recomiendo que lo hagas hasta 7 veces para que te lleguen más rápido lo que son las recompensas. Te vuelvo a repetir, estos premios son totalmente gratis. Recuerda que realmente este método no es inmediato. O sea, hay personas de que a veces quieren que ya, ya le llegue la recompensa. Recuerden que esta página se la voy a estar dejando por acá en el primer comentario fijado. Para que ustedes vayan y pues inviten a sus cuentas a partir del día 11 de febrero. Así de que ya sabes, dale like al video y suscríbete. Y pues hay que esperar un poquito hasta que te llegue lo que son todas estas recompensas. Bueno, avanzamos en estos momentos. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del evento semi-valentín. Como estarás observando por acá en pantalla, el día 14 de febrero nos estarán regalando a todos el voto dorado. Y sí, mis amigos, yo sé que muchos de ustedes quizá ya lo tienen. Pero te voy a explicar cómo funciona. Solamente por jugar una partida vas a poder obtener lo que es este voto dorado. Bueno, así vino la última vez. Y probablemente esté llegando de la misma forma el día 14 de febrero. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a la parte superior derecha. Le damos por acá, amigos. Luego nos vamos por acá al apartado de dúo dinámico. Y si ustedes no tienen dúo dinámico, acá van a poder ustedes utilizar. Lo que es este regalito. Lo que vamos a hacer es darle al signo más que aparece por acá al lado derecho. Y vamos a seleccionar a uno de nuestros amigos para poder mandarle una solicitud. Y que sean nuestros amigos por acá dentro del juego. Bueno, de hecho, que sea su dúo dinámico. Le doy por acá a invitar. Y cuando esta persona acepte mi solicitud, ya vamos a poder obtener lo que son beneficios ambos. Como por ejemplo, una skin de chica, tarjetas de sala, cambio de nombre. Y pues esas son algunas de las recompensas que te da el dúo dinámico. Véanlo por acá en pantalla. Cuando la persona pues acepta tu solicitud, automáticamente ya son amigos. Y ya pueden empezar a disfrutar de lo que son todas estas recompensas. Así es que de esta forma me despido. Espero que les haya gustado mi video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye y hasta pronto. Se cuidan.